¿Qué tal? Mi nombre es Rosy Ravel, estoy como directora general de Radio Manantial aquí en Laredo. La radio inicia en 1985, transmitiendo para los Laredos y toda esta región con 100.000 watts de potencia. Vamos a cumplir ahora en julio 32 años de servir a nuestra comunidad con programación para toda la familia, programación educacional, tenemos últimamente programación también, música en inglés. Y es todo para poder servir a toda esta región con música cristiana, con un mensaje de fe, de esperanza y amor. Es una bendición para mí estar aquí en Radio Manantial, que nos abre las puertas para cada mañana, de 7 a 9 de la mañana, compartir el mensaje de una manera diferente. Tenemos humor, tenemos música, tenemos mensaje, la palabra del Señor, reflexiones, noticias, de todo un programa de revista. Tenemos un segmento infantil donde sabemos que el corazón del niño es sincero. Y eso es una bendición, porque sabemos que estamos sembrando el corazón de un niño y eso es extraordinario. Y precisamente con el mensaje transformador que la radio ofrece es que ellos pueden encontrar esperanza en Cristo. Tenemos un caballero que en su momento quiso salir por la puerta fácil y en su mente tenía ya cometer una tragedia. Cuando él va en camino, sintoniza la radio, sabemos que no es casualidad, pero en su momento él la sintoniza. Y uno de nuestros locutores empieza precisamente a compartir el mensaje de fe, de esperanza y amor en Cristo. Y él decide llamar a la radio. Nuestro locutor puede compartir unos minutos con él y él hace un compromiso de venir a visitarnos. Y de ahí surge una historia muy linda, porque él recibe a Cristo como su Salvador, actualmente está sirviendo en una iglesia. Y ahora él puede testificar de que gracias a Radio Manantial, él pudo encontrar fe, esperanza y amor. Entonces, para nosotros, para mí en lo personal es un privilegio poder estar aquí al aire cada mañana, ser parte de esto. Quiero dar de repente un tono un poco más serio, un poco más de cosas, lo que quiere decir esto, lo que quiere decir aquello. Y sobre todo la relación yo creo que se ve, se siente al momento de estar al aire, porque nos divertimos. Nos divertimos en el programa, queremos que la gente se sienta esa cercanía con nosotros, porque lo hacemos para ellos. Para nosotros y para ellos, nos divertimos juntos, incluimos a los pequeñines, a los adultos, a los grandes. El reto bíblico, por ejemplo, es una sección que ha sido muy gustada. Y que el baúl de los recuerdos, la reflexión, es algo que se ha ido dando de esta manera. Y hemos tenido una buena respuesta y, como te digo, es una verdadera bendición poder estar aquí al aire y poder bendecir a la gente con este pequeño trabajo que sea. Esta y esta situación es algo que a nosotros nos motiva. Sí, sí hemos tenido detalles que a algunas personas no les gusta, como dice el pastor, pero yo creo que tienen que entender que es un morning show, o sea, realmente es algo para despertar con esa alegría que todo el mundo deberíamos de despertar y iniciar el día felices. Que yo creo que no nos cuesta nada reírnos, así que queremos hacer eso nosotros. Poner nuestro granito de arena para que todas las mañanas ustedes se despierten con una sonrisa. Bueno, pues que nos escuchen todas las mañanas. Todas las mañanas nos escuchen de 7 a 9 de la mañana. Es una estación completita, completita, 24 horas del día. Queremos invitar a todos a que escuchen Radio Manantial 89.9. Acompáñenos, síganos a través de Facebook, síganos en internet en kbnl.org. Esperamos que nuestra programación pueda ser de fe, esperanza y amor para todos.